¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que está muy cansado Él nunca aprende a perdonar Por eso es que vive frustrado Y hoy vuelve a su nombre, venga a rey Alejado de nuevo, comienzo más cerca de la despedida Mi vida se acaba, día tras día aún no resuelvo la mierda Que mi mente margina, trazando el pacto, la droga en la mano El diablo me mira, me entiende la mano Él a mi lado camina, esperando algún día acabar con mi vida Encerrado entre cuatro paredes, escribo esta despedida Ella en mi mente habita, tratando de hallar la salida Que sucia mentira, que ha sido tu vida Callejón sin salida, rodeado de falsas y putas mentiras El cigarro, la medicina, con mi hermano, estilo de vida Fijo reír, quiero salir Notas suicidas me atrapan aquí Estoy encerrado, siento morir Diles que ya no puedo salir Vete de mí, muy lejos de aquí Voy caminando lejos de ti No llores por mí, yo solo fingí Para poderme sentir feliz Amigos te cambian La fiesta se acaba Cumplo condena Diablo disfrazado de niña Buena patada en la cara No queda nada Cuando me cierren descansar A mi alma ya cansada El lado oscuro, el tirano internado Norma represiva que consta del lado salvaje El demonio proyectado, el inconsciente ha despertado Di lo que quieras, no me interesa La mente más fresca, así es como yo Vivo con KND, estamos entendidos Cómo es que va la cosa Cómo es que se sufre Cómo es que se goza Sigo mi camino Viviendo en su pasa Sobre el cielo, sol y bajo estrelló Sobre el cielo, sol y bajo estrelló Camino perdido, me encuentro vacío Siguiendo su alma, mi calma se esfuma Sacude la bruma, escupe la espuma La rabia llegó Y aunque no sabía que estaba a la bestia Esperando un momento, el error Termino el camino, vos pliego a mirar Y el pasado en su puesto quedó